Bueno, nos metemos ya en el segundo bloque informativo en el Día L35 en Sonda TV. Les avisamos a la prensa, a los medios de comunicación, no lo llamen más al diputado Alberto Allende porque está en el estudio y no les va a poder contestar. Hemos tenido que pedirle, por favor, que corte la llamada porque teníamos la entrevista. Así que aguarden unos minutitos, después se lo siguen llamando. ¿Cómo está, Alberto? Buenos días. Buen día, buen día, todos bien. Qué locura, ¿no? Me imagino todo el día, todo el tiempo llamados para hablar, ¿no? Y una campaña muy larga, ¿no? Es larga, ¿no? Vamos a llevar casi cinco meses teniendo en cuenta previo a las PASO y después de las PASO también. Creo que son las cosas que va a haber que tratar de modificarla, ¿no? Porque no solamente, viste, los candidatos, sino también que se suman a situación de gobierno, gobiernos municipales, gobierno provincial, gobierno nacional. Es decir, no se puede, con la situación de la Argentina actual, permitirnos tener todos estos meses de campaña y que se paraliza el Congreso, no tiene la actividad que debería tener y temas fundamentales que necesita la gente, ¿no? Claro, necesitamos urgencia en algunas decisiones, en algunas resoluciones y que por ahí se dejen un poco de lado por todo esto. Y que se mezclan, ¿no? Los años de elecciones tienen esta problemática, ¿no? Difícil los consensos porque estás con la urna en la cabeza, tanto el oficialismo como oposición, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo porque se mezclan. No es que sea la realidad, pero sí se tiene que todos los temas que se vayan a tratar y tocar tienen que ver con la campaña, cuando no debería ser así. Además, porque es desgastante para el funcionario, ¿no? Muy desgastante. Llega mucho tiempo, insume desgaste de energía, tiempo para dedicarlo a eso, hay mucha adrenalina puesta, ¿no? Y claro, tenemos elecciones cada dos años y hay algunas otras provincias que también tienen elecciones separadas de intendentes, las elecciones provinciales con el resto y después terminan las provinciales y tener las nacionales. Entonces, es decir, la Argentina está siempre en un clima de elección que por allí, que es bueno, que es importante, que forma parte de la democracia, que es fundamental, pero me parece que hay que legislar en esto y fijar los parámetros más claros y que no debemos estar permanentemente pensando en las unas. Bueno, yo debo decir que los admiro a los candidatos por toda esta vorágine, ¿no? Yo ayer fui a cubrir un acto y me cansé. Imagino, ustedes, o Alberto, venían de Calingasta, de Iglesia, eran las 11, 12 de la noche y seguían caminando. Esto es desgastante, ¿no? Es desgastante y mucho tiempo, ¿no? Por eso digo, mucho tiempo. Pero bueno, bien. Nos gusta también el contacto. No, por supuesto. El contacto con la gente. Esto del Estado Sanitario de la provincia nos permite poder tener un mayor contacto, este tipo de reuniones que nos hacía falta. Vos sabés que ayer en la mañana tuve un encuentro muy lindo en el sindicato de estaciones de servicio que había organizado el PAMI para, justamente se estaba festejando los 50 años de la creación del PAMI y estaba en la mayoría de los centros de jubilados. Entonces vos veías en todos ellos la alegría de volver a reunirse de nuevo en ese tipo de encuentros. La verdad que fue un momento lindo porque había, acuérdate que los que más han sufrido, justamente el encierro, son los niños y los adultos mayores, ¿no? Y la verdad que fue un momento muy lindo, muy agradable. Pero que además uno ve, Gualberto, cuando, y esto yo creo que es lo que valoran ustedes como candidatos y lo valora también la gente, ¿no? Cuando van, la gente quiere hablar con ustedes, quiere decirles las cosas, quiere contarles, quiere el cara a cara, decirles, mire, Gualberto, yo necesito tal cosa o me gustaría tal cosa o tengo tal necesidad y eso lo necesitan tanto ustedes como ellos, ¿no? Hay muchas sugerencias, ¿no? ¿Qué es lo que le piden más? ¿Qué le sugeren? No, pueden ser algunos funcionamientos, un ejemplo, estamos recibiendo mucho lo que tiene que ver los bancos, ¿viste? No se entiende todavía con la apertura que hay en los bancos, tenés que sacar turnos. Se han abierto todas prácticamente las actividades, en San Juan prácticamente está todo abierto. Tenés las clases, tenés todo. Pero resulta que para ir al banco necesitas turnos. Lo hemos planteado a nivel nacional, ¿viste? Son las cosas, ¿viste? Que no se termina de entender. No va a hacer un trámite, no, tiene que sacar un turno, vía online, te contesta cuando se te da la gana. Resulta que vos necesitás hacer el trámite ya y te dan turno a las 48, 72 horas. Vas al banco y no hay nadie adentro. Claro, ni siquiera para hacer un reclamo, ¿no? Eso, porque vos sabés que cuando se cobra, se cobra mucho por el cajero, pero cuando tenés que hacer un reclamo lo tenés que hacer, muchos de manera presencial en el banco. Y los mayores estamos acostumbrados a lo presencial. No todos tienen la capacidad para manejarlo por el celular y ni tienen un familiar de confianza a quien pedirle que le haga. Bueno, pero resulta que vas allá y te dicen, no, tiene que sacar un turno. Yo creo, lo hemos planteado a nivel nacional, yo creo que esto ya se tiene que cambiar y volver como era antes, ¿no? Pero son una de las pocas actividades que todavía hay que pedir uno vía online. ¿Sabe qué? Me parece que no jamás a la gente de los bancos, de que no es una institución, por ejemplo, de que trabaje a pérdida, por ejemplo, que diga no se puede, porque no puede, porque no están dadas las condiciones. Pero los bancos, la gente entiende que les quedan muy buenas ganancias con eso y que, por ejemplo, cuando es la fecha de pago de los jubilados, bueno, que coloquen a más personal, que coloquen a más cajeros humanos para que atiendan que esa gente, los jubilados, no estén dos, tres, cuatro, cinco horas parados a la intemperie con las temperaturas que tenemos en San Juan. Y eso me parece que es lo que enoja más a la gente. Los bancos, mira, los bancos, los bancos y las empresas prestadoras de servicios son los que más han ganado en los últimos seis años en la Argentina. Son los que más han ganado en los últimos seis años en la Argentina. Y los bancos principalmente son los que prestan el peor servicio. En plena pandemia, en pleno verano, la gente tenía que hacer cola debajo de los árboles. O en los autos, o salvo en algunos casos como el Banco Nación que te colocaba alguna silla en la vereda. El resto, el resto te las tenía que bancar. En el invierno con todo el frío y en el verano con todo el calor. Y resulta que vos entrabas adentro y habían dos. Lamentablemente eso es lo que pasa. Y si uno quiere hacer un reclamo, pasa como usted lo decía con el resto de las empresas. Una empresa de teléfono, de teléfono y de celular. Jamás puede hablar con alguien, siempre lo atiende una computadora. Hicimos un fuerte reclamo porque teníamos trascendido. Que con todo esto, bancarizamos y eliminamos cajas de pago. Claro, exacto. Eliminamos bocas de pago. Entonces teníamos comentario que el Banco San Juan iba a producir en varios de los departamentos, iba a eliminar varias bocas de pago. Entonces inmediatamente lo planteamos al gobernador, a la ministra de Hacienda, porque había mucho malestar también en los propios empleados. Y además cuando sabemos que los departamentos alejados, la gente va y cobra por ventanilla. No va al cajero. Porque también los viejitos nuestros, es la salida también muchas veces de la casa para ir. Y les gusta cobrar la platita y tener la platita, no la tarjeta. Bueno, ellos estaban haciendo o pensaban hacer los del Banco San Juan, que no estábamos de acuerdo porque se iba a eliminar. Uno era, me parece, Causete, otro era en la avenida La Cera, iban a eliminar. Hicimos un fuerte reclamo. Eso tiene que ver con los funcionamientos de los bancos. Ojo con eso. Y ahora vos pasás por los bancos y tenés tres cuadras de cola. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han reducido el personal. Entonces la prestación del servicio es un desastre. No puede ser que ahora cuando vas a cobrar y que ellos saben cuáles son los días de pago, que tenés la gente que se venga como antes a la madrugada y que tengas tres cuadras de cola. Sí, sí, sí. Si los pongamos un poquito porque también en las condiciones físicas de cada uno. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, tenía mi suegro, mi suegro se venía a las 6 menos 20. Y era la salida y él, ¿sabés cuánto se preparaba tres días antes para venir? Es que es así. Para venir, porque era la salida, por ahí se tomaban un café y se juntaban con los otros jubilados que se encontraban en el día de pago. Entonces, esta avivada de los bancos, reducir bocas de pago y no pensar en la gente el tiempo que tenía que estar esperando para poder ingresar. Bueno, esa es una de las cosas, Gualberto, que yo veo y esto es dinero en detrimento de los demás. Creo que estas son las cosas que lo han hecho a Gualberto. Esto de tener el contacto, el de conocer a la gente, el de estar más cerca de la realidad, de que haya luchado por cosas que realmente son las que le interesan a la gente, ¿no? Como el tema de las tarifas, recuerdo el tema de que he trabajado con la ley de la zona fría, me acuerdo de la lucha con el tema del gas. Que se está aplicando. Que se está aplicando actualmente, ¿no? Ya está llegando la factura plena con el descuento. Pero es una lucha de nunca terminar. Siguen con las avivadas de las notificaciones. Es decir, vos recibís la factura. En la parte de abajo, del costado izquierdo, si no te están notificando de que hay una factura impaga, eso es como un libre deuda. Como un libre deuda. Pero estos pícaros vuelven a enviar a varios reclamándole el pago de la factura de hace seis meses o de un año atrás. O sea, te cobran casi 170 pesos por el envío de la notificación y te obligan a vos que tenés que presentar el comprobante de pago. Sin, es raro que vos lo tengas en pago y no te hayan comunicado. Claro. Ahora, si no la encontrás, la tenés que pagar de nuevo. Sí, sí. Actualizada. Exacto. Bueno, esos los reclamos que también estamos... Es decir, no termina jamás de estas avivadas de las empresas prestadoras del servicio. Bueno, van a ser... Pero lo que sí te quiero aclarar es que ya está llegando la factura con el descuento pleno que tiene que ver con el 30% y otro el 50%. El 50%. Bien, entonces me dice que van a trabajar con el tema bancos. ¿Planes de ahorro, Gualberto? Es una problemática esa también, ¿eh? Y se viene dando cada tanto. Ahora hemos visto que ha actuado el defensor del pueblo, me parece bien. Recordemos lo que pasó años atrás con los planes de ahorro que terminaron perdiendo lo que habían entregado, perdiendo el vehículo, sueldo, embargado, muchísimo cuidado. Y son varios los sanjuaninos y varios de los argentinos que están involucrados en esto. Yo no he hablado con el defensor del pueblo, pero sí estoy siguiendo que me parece muy oportuna la decisión de poner un parate y a ver realmente cómo continúa. Porque si no, van a terminar sin el auto y van a terminar embargado el sueldo y pagando una fortuna para no disfrutarlo, ¿no? Totalmente. Sí, creo que son muchos los damnificados y va a haber que hacer algo. Creo que son casi 170, 180. No es poca cosa. Bueno, Alberto, hablamos de eso, ¿no? Lo que ya está, lo que se ha trabajado, estas leyes y están en tratamiento, leyes tan importantes como la que es la asistencia a los huérfanos por la pandemia y lo que es los tratamientos oncológicos también, ¿no? Sí, eso ya está, se sancionó para los chicos que se asegura el tratamiento oncológico y que tiene que ver también con cubrir al resto de las familias. Nosotros que vivimos en el interior sabemos la problemática cuando a una familia le transmiten que de acuerdo a los estudios realizados uno de los chicos tiene cáncer y que tiene un tratamiento largo y que es costoso y que es incómodo para la familia, pero supongamos una familia de Hachar, tiene que trasladarse a la ciudad de San Juan, problemas donde alojarse, las obras sociales algunas las cubren pero cuando son muy prolongadas te empiezan a trabar todo, que no te dan el alojamiento, te dan el pasaje para el chico, para la mamá, pero para el resto no. Tienen que dividirse la familia, si trabajan en Hachar una parte está en San Juan y no hablemos cuando tienen que ir a Buenos Aires. El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, lo conozco bien, cuando yo estaba ministro, se hace cargo pero no en todas las provincias es igual. Cuando dejan de trabajar el padre porque tiene que recurrir, los dejan sin trabajo, la ley les garantiza que no los pueden remover del cargo, les garantiza que sí o sí les tienen que dar alojamiento mientras dure el tratamiento. En este caso la mayoría van al Garrahan, el traslado es gratuito del departamento para que se muevan dentro de la jurisdicción provincial, el medicamento, está asegurado el medicamento por parte del Estado o la obra social. Es decir que tiene una serie de beneficios en un momento complicado que vive cada una de las familias. Esto ya se sancionó, es ley. Y lo otro, ley Martina, que la llamamos Martina por la familia Guevara de Rausso, ha tenido una fuerte repercusión a nivel nacional justamente por una información del diario El Sonda, en todos los medios nacionales. Por suerte se ha visibilizado, ¿no? Muchísimo. Y en el interior de la Argentina también, justamente han presentado, me llamó antes de ayer, un diputado de la provincia de Neuquén, un diputado provincial, ha presentado la ley que yo había presentado en la Nación, la ha presentado en la provincia de Neuquén, y hace rato me llamaron de La Rioja, parece que va a ser algo parecido. Me han llamado de distintas provincias, legisladores, poniéndose a disposición para que la podamos tratar cuanto antes. En el día de mañana hay una comunicación con el presidente de la Cámara, que estuve hablando la semana pasada y me dijo el total respaldo a la ley. Todo indicaría que esta ley se va a tratar ahora prontito. Mientras tanto, estamos coordinando con el gobierno de la provincia, el gobernador los recibió antes de ayer, recibió a las familias que nosotros tenemos, que hemos venido trabajando y tenemos contacto. Pero seguramente hay muchas familias más que no saben dónde recurrir. La provincia de San Juan va a ser la primera que va a generar el registro, que no lo tiene ninguna provincia en el país, ni siquiera el Ministerio de Salud Pública de la Nación. ¿Por qué nosotros insistimos con el registro? Porque vamos a tener la ley, pero no vamos a tener registrados los beneficiarios. Se está hablando, porque ningún país de América tiene especificado cuántos chicos quedaron huérfanos por la pandemia, salvo Estados Unidos. Entonces ellos determinan que de acuerdo al porcentaje de fallecidos, tantos chicos quedaron huérfanos. Si nosotros trasladamos a la Argentina ese porcentaje similar a Estados Unidos, nos estaría indicando que aproximadamente serían 25.000, mirá qué cifra, 25.000 los chicos que quedaron huérfanos en la Argentina. Toda una cifra, toda una tragedia, toda una tragedia. Así que bueno, estamos fuertemente trabajando en eso, que abrigamos las esperanzas que se trate pronto. ¿Están marcando una nueva forma de hacer política en la provincia de San Juan? Gualberto, digo por esto, me dicen, lo llaman para comentarle de que se quiere replicar la ley en otros lados. Anoche el gobernador decía en el acto, vienen muchas visitas nacionales a querer decirnos qué tenemos que hacer cuando tendrían que venir a copiarnos. ¿Es así? ¿Gualberto piensa lo mismo? Sí, lo que pasa, Vito, es que hay cuestiones que molestan. A mí me parece bien que vengan, que parece bien que vengan y que vean realmente lo que hemos generado todos los sanjuaninos. Y lo difícil que es vivir en el interior del interior, ¿no? Con muchas carencias, nosotros no somos la pampa húmeda. Bueno, pero también hemos sabido generar actividades que nos permiten tener la provincia que tenemos. Pero lo que nos molesta es que nos vengan a decir de Capital Federal que no entienden absolutamente nada de lo que significan las economías regionales, la minería, el esfuerzo que se hace desde acá y que nos vengan a decir cómo debemos manejarnos los sanjuaninos. Eso es lo que realmente nos molesta. Además, que vengan a decir que nos van a ayudar cuando nunca votaron una ley que beneficia al interior. Hablamos de la zona fría. Un ejemplo de Capital Federal, que vino los otros días el senador Lustó, que trabaja con la RETA. De los 18 diputados nacionales que tiene Capital Federal, una sola diputada nacional votó a favor. Es cuando vino los otros días el presidente del radicalismo, nuestro vecino separatista. El presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, va a defender a los sanjuaninos. Pero cuando tuvo que bajar y dar cuoron para votar la ley que beneficiaba a los viñateros y que Mendoza es la provincia más importante de productora de vino, de la vitivinicultura, no dio cuoron. Entonces, ¿cómo nos van a defender o van a pretender manifestar que nos van a defender a nosotros cuando jamás demostraron realmente tener empatía con nosotros? Con el interior del interior. Lo vemos permanentemente en la Cámara la actitud que tienen con el interior. Una buena que nos podían haber votado, no nos votaron. Colberto, estamos ya en la recta final, que es una semana ya para las elecciones. ¿Qué se avizora el resultado para el próximo fin de semana, ya el siguiente, de estas elecciones, con respecto a lo que fue el aspaso anterior? El gobernador dijo en la anterior como que nos dormimos, nos descuidamos. ¿Ha sido un poco la cosa? Yo creo que hubo de todo un poco, ¿no? La pandemia también jugó un papel muy importante en la gente, mucho encierro, la parte de la economía de la provincia también, tuvo varios días, en algunos meses que estuvo prácticamente paralizada. El humor de la gente no era el ideal. Creo que ocurrió también un poco de todo. Pero había un cambio muy importante a partir del 12 de septiembre que uno lo puede comprobar. Y también creo que ha terminado lo que nosotros siempre hemos dicho, que la sanjuanina y el sanjuanino deben votar analizando qué es lo que hemos sido capaces nosotros de generar en todo este tiempo. Que los números que muestra la provincia de reactivación es mérito de todos los sanjuaninos, no exclusivamente del gobierno. Mérito de todos y que tenemos que defenderlo. Es decir, votar pensando en San Juan. Y por supuesto que no lo hubiéramos podido lograr si no tuviéramos el apoyo que tenemos de Nación. No hubiéramos podido tener los índices que tenemos si no hubiéramos tenido el apoyo importante que hemos tenido en este año y medio del gobierno de Nación. No hay que despegarse tanto de Nación, entonces, como algunos opinan. No, pero no hay necesidad de despegarse. Pero hay que ser agradecido también con el apoyo que hemos recibido de los distintos programas. Hay cuestiones que por ahí la gente lo desconoce. Un ejemplo, cuando vino Macri y hizo el esposo de campaña, ¿se acuerdan? En la Ruta 40. Sí. Pero la Ruta 40 nos quedó debiendo los sanjuaninos 4.500 millones de pesos. La obra se siguió adelante porque la plata la puso, la provincia. Pero vinieron e hicieron propaganda, ¿se acuerdan? El acto de la Ruta 40. Sí, sí, sí. Bueno, pero nunca transfirió un peso. Esas son las cosas que por ahí la mayoría del sanjuanino desconoce. Nosotros hemos recibido en este año y medio importante apoyo del gobierno nacional. Pero por supuesto que esta es una elección donde se eligen legisladores nacionales por provincia, que son los que van a defender los intereses principalmente de los sanjuaninos. ¿Y eso ustedes lo están comunicando bien? ¿Está llegando, lo está entendiendo la gente? Nosotros vamos con este mensaje. Aparte no nos va a escuchar que prometemos absolutamente nada. Lo único que estamos prometiéndonos es el compromiso de trabajar y defender la provincia de San Juan. El resto estamos diciendo lo que hay, lo que se ha generado y lo que está proyectado. Y que la gente lo puede ver. Este es el sanjuan que nosotros queremos. No venir a prometer lo que no hiciste como gobierno hace un año y medio atrás. Un ejemplo. El senador cuando viene acá formó parte del gobierno de Macri, del mejor gabinete, ¿se acuerdan? El mejor gabinete de los últimos 50 años. Así no fue. Así no fue. Y vienen a prometer cosas que no le hicieron cuando fue a un gobierno hace 4 años atrás. Hablan de las pymes y demás. ¿Cuándo se preocuparon por las pymes? Si fuiste al gobierno hace 4 años atrás, ¿por qué no tomaste esas medidas que ahora pretenden hacernos creer que las van a tomar? No se puede volver para atrás. Lo que sí, tampoco podemos vivir pensando en el pasado. Hay que mirar para adelante. La gente quiere saber qué les espera para el futuro. Y es esto. Mejorar lo que haya que mejorar, pero seguir trabajando todos juntos. Con el camino recorrido desde las PASO hasta ahora, todo ese camino pateado que han tenido que hacer, ¿cómo se va a recuperar esos niveles, esos porcentajes que había antes de la elección anterior? ¿O mete un poquito de miedo ahí el crecimiento que ha tenido la oposición? No, convencido que se va a superar. Se va a superar, se va a confirmar el resultado que tuvimos, pero se va a superar. Uno lo puede palpar en los distintos departamentos. Sabés que no solamente hablamos con los militantes, hablamos con la gente común, con el comerciante, con el empresario. Entonces vos ves las expectativas que tienen. Y ellos te manifiestan que no podemos cambiar, que tenemos que mejorar. El acuerdo San Juan fue fundamental para los sanjuaninos, porque se pudo plasmar muchas de las opiniones del sector privado particularmente. Y eso posibilitó tomar medidas de gobierno que van en ese sentido. Estamos convencidos de que va a ser mucho mejor y que vamos a ampliar la diferencia. La estocada final, el remate final de esta maratónica campaña, ¿dónde va a ser, a dónde lo van a apuntar? Creo que el último acto va a ser en Albardón. Hoy estamos viajando enseguida a Valleferti, mañana tenemos dos, a las 20 horas el 9 de julio y a las 21 en Pocito. Y así tenemos prácticamente uno o dos actos todos los días. Anoche, ayer tarde, en el Club Peñarol, del Partido del Trabajo y el Pueblo, después en el Club del Bono, del Frente Todo, y en el Sindicato Municipal, un acto desde el partido bloquista. Pero así distintas actividades también. La verdad es que hay muchísimo y mucho entusiasmo. ¿Va a alcanzar para dos o tres, entre los tres diputados? Lo fundamental sería tres, porque eso nos permitiría tener un bloque sumamente importante desde San Juan. Su convicción, su experiencia que le dice. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Ah, pero no me arriesga nada más, me dice vamos a ganar. No, yo creo que están asegurados los dos y creo que vamos, en vista de ser una buena elección, porque eso va a posicionar también a la provincia de San Juan. Alberto, si no le queda alguna cosita destacada, que quiera subrayarlo. No, simplemente agradecerles a todos, a todas las sanjuaninas, sanjuaninos, por la recepción que hemos tenido en todo este tiempo, en cada uno de los lugares que hemos visitado, y por supuesto, que confíen y que apoyen este proyecto que gobierna la provincia de San Juan. Bueno, ahora sí lo dejamos habilitado, entonces para que continúen los llamados, porque le va a continuar sonando el teléfono. Bueno, Alberto, y seguramente vamos a estar viéndonos antes de que termine esta campaña. No falta varios días, muchas gracias a ustedes. Me promete que va a seguir con este tipo, impulsando este tipo de leyes, que van en beneficio de la gente, pero de la gente en general, de la masa, como esto de las tarifas. Nos faltan dos leyes que son fundamentales, que seguramente se va a tratar muy pronto, que tiene que ver el problema energético en la Argentina. Hay dos proyectos por el tema de electricidad presentado en la Cámara, uno presentado por todos los gobernadores de las provincias del norte, y el segundo que presenté yo para incluir a San Juan también en este reclamo de la Nación de las tarifas eléctricas. Esto se va a plantear porque hay un fuerte reclamo de los gobernadores. Y la otra que ojalá, pasado el 14, este proyecto de ley Martina se convierta en una realidad para los argentinos. Vio que le quedaba algo más. Gracias, Alberto. Alberto Allende, el actual diputado nacional y candidato a la reelección otra vez para un nuevo mandato como diputado nacional por el Frente de Todos aquí en Diario 35 en Sonda TV.